Hola, bienvenidos a Sounds and Melodies. En este episodio vamos a ver cómo solucionar un problema que viene con plugins en Cubes. Pues si están viendo este problema, al ejecutar Cubes o al usar algún plugin en Cubes, hay una solución que podemos probar. Primero vamos a abrir la ubicación de archivo de Cubes y aquí vamos a hacer clic en propiedades y en compatibilidad. Vamos a ponerlo Windows 8 y ejecutar este programa en modo de compatibilidad para Windows 8. Aplicar y la otra cosa que necesitamos hacer es ir a opciones avanzadas y ejecutar como administrador. Aceptar, aplicar y haga clic en continuar, pues continuar, aceptar. Y ahora cuando vamos a abrir Cubes y va a abrir sin problema y pueden también usar sus plugins ahora en Cubes. Así podemos solucionar este problema que viene con plugin en este error. Muchas gracias por ver este video. Si solucionó su problema que den un like en este video y un subscribe y les voy a ver en otro video. Gracias, que tengan buen día. ¡Gracias!